Pero de ti Yo me enamoré de esa boca linda Me enamoré de esa cara que me mira todo el tiempo Como si el mundo se va a acabar Y yo te digo que te pasa, que te pasa Ay, te atreves tú tranquilo que yo te quiero a ti nada más Ay, te atreves tú tranquilo que yo te quiero a ti nada más Oye muchacho, no, 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 yo te canto a ti de corazón Porque contigo yo me voy a ser un papá De ti yo me enamoré, me enamoré, me enamoré De ti yo me enamoré